La oposición siria exige la salida del poder de Bashar al-Assad vivo o muerto para iniciar un periodo de transición en vísperas de la nueva ronda de negociaciones de paz en Ginebra. El régimen sirio rechaza discutir el destino de al-Assad durante las negociaciones que deben comenzar este lunes, el mismo día que se cumplen cinco años del inicio del conflicto sirio, que ha dejado más de 270.000 muertos y ha obligado a huir a la mitad de la población. El número de violaciones por parte del régimen en los últimos 14 días supera las 350, ha declarado el líder rebelde Mohammed Al-Ush que actuará como jefe negociador. Esto demuestra, ha dicho, que el régimen ha violado la tregua con la que no estaba comprometido. Desde Damasco, el ministro de Exteriores sirio ha asegurado que en las discusiones no se hablará de elecciones presidenciales ni de al-Assad, criticando las declaraciones del enviado especial de la ONU, esta fan de Mistura. Ni él ni nadie tiene derecho a hablar de las elecciones presidenciales. Las elecciones son un derecho exclusivo del pueblo sirio. Lo que dijo de Mistura se opone a todos los documentos de la ONU en el diálogo que estamos llevando a cabo. La última ronda de consultas fue suspendida el 3 de febrero. Desde entonces se ha alcanzado un cese de las hostilidades, más o menos respetado desde su entrada en vigor hace dos semanas, pese a las numerosas violaciones. También se ha logrado llevar ayuda humanitaria a la mitad de las poblaciones sitiadas en Siria. Gracias. Gracias.